Vamos a dar inicio a estas reuniones de trabajo que estamos organizando la Comisión de Gobernación, la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales con las distintas comisiones que están relacionadas con los seis ejes temáticos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que es un proceso que se está llevando, como nos van a explicar en esta primera mesa nuestros invitados en el seno de las Naciones Unidas. Estamos presentes las presidentas de las comisiones de gobernación, su servidora, la senadora Angélica Araujo, que es presidenta de la Comisión de Protección Civil, que estará participando en una de las mesas, y también es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. Estas mesas tienen el objetivo de, como lo hemos hecho en prácticamente todos los procesos relevantes que se han llevado a cabo en el seno de las Naciones Unidas y con la participación de México, de cumplir con nuestra facultad constitucional de analizar la política exterior de México y, sobre todo, de contar con mayores elementos sobre el proceso mismo, sobre la posición de México, sobre las condiciones institucionales de nuestro país al respecto de los temas que se están discutiendo en el pacto, para poder al final tener una posición propia, una posición del Senado mexicano, como lo hemos hecho, insisto, en otros procesos, como la Agenda 2030, como la Sesión Especial sobre el Programa Mundial de las Drogas, como la Agenda de París, como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, en fin, sobre diversos procesos en los cuales el Senado se ha pronunciado de manera institucional y hemos podido enviar esta posición institucional a la Cancillería a fin de que sea considerada en la construcción de la propia posición del país durante estos procesos. Entonces, este es el objetivo de estas jornadas de análisis, vamos a tener seis jornadas de análisis que están directamente relacionadas con los seis ejes del propio pacto, son seis exactamente, y en esta primera mesa contamos con la presencia del embajador Miguel Ruiz Cabaña, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la subsecretaría. Le doy la bienvenida, embajador, muchas gracias por acompañarnos. También contamos con la presencia del embajador Juan José Gómez Camacho, que es el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y que está invitado en su capacidad de facilitador del proceso. México y Suiza son los facilitadores del proceso y, bueno, pues está invitado en esa capacidad para explicarnos desde Naciones Unidas en qué va este tema. Y también está con nosotros el licenciado Ramón Ramírez Baltierra, que es el jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, con quien vamos a empezar esta mesa y a quien le cedemos la palabra. Bueno, perdón, antes de eso, pues quisiera pedirle a la senadora Cristina Díaz, pues que también a nombre de la Comisión de Gobernación puedan decir un mensaje. Muchas gracias, senadora presidenta.